Sí, sí, se hace de día, qué grande mi amigo Fidel Nadal, exponente de la africanidad y de la alegritud en Argentina, uno de los grandes, orgullosos afro-argentinos, que hay muchos, a pesar de que la gente piensa que no, hay muchos afro-argentinos, uno ve a un negro en la calle y dice, ah, debe ser de Uruguay, de Congo, de Brasil, es argentino muchas veces, guarda. Hola, bueno, hablando de la nuestra columna, de la nosa columna de Internacionales, hoy como prometí hace un rato, usted por ahí no estaba escuchando, hoy dije, voy a hablar de los UTIs, antes que cambie y diga, ¿qué carajo son los UTIs, voy a cambiar de radio? No, son los tipos que bombardearon este año un portaaviones yankee, entre otras cosas, ¿por qué? Bueno, ya conté, ellos tienen una de las puertas principales al Mar Rojo, que va del Océano Índico, del Mar Africano, digamos, el borde del Océano Índico, hacia el Mediterráneo, por el Estrecho de Suez, entonces es un lugar súper importante. Entonces vos tenés un barco de transporte de carga y querés pasar por, salir de África, de Sudáfrica, y te vas, más vale andar por España, porque si vas por el Mar Rojo y tenés buena onda con Israel, te van a tirar un huetazo, no sé si... Caput. Caput. O te van a lastimar, porque no son de hundir mucho barco, hay muertos, son manifestaciones armadas. Y esta semana, Israel respondió bombardeando la capital de Yemen, ¿por qué los yemeníes y los utíes, que son esta banda de, digamos, la gente que tomó el poder de Yemen, que se llaman utíes, que son, ahora vamos a contar, le pusieron unos pepinazos a Tel Aviv? No sale en ningún lado. Si son los palestinos, es un quilombo. Si es Irán, es un quilombo. Si es Líbano, es un quilombo. Si a vos te tiran un pepino desde el borde del Golfo Pérsico, en la loma del culo, hasta, del sur, 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 hasta el norte, y impactás en Tel Aviv y hay muertos, es porque tenés cierto poder de fuego y de logística y bla, 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 y Israel es delicado. Hace semanas que vengo diciendo, Israel está entre las paredes y la pared, tiene que ver actitud ya, y ver cómo hace para salir bien parado de este quilombo que se metió, porque realmente está muy complicada, le quedan cada vez menos aliados, y casi ningún aliado vecino, ninguno, ni hablar, ninguno. Irán, Irak, nadie le tiene buena onda con estos tipos, ni, bueno, Palestina ni hablar, porque está sometida por, queriendo ser sometida por los usurpadores de la tierra palestina, Israel, y, bueno, Líbano, Turquía, está todo mal, está todo muy mal, y siguen las muertes, siguen las masacres como si nada, el mundo va, limpiada, van los israelíes como si nada, la verdad que es muy tremendo todo esto. Los sutíes, que tomaron el poder ahí en Yemen, búsquenlo ahí en Google donde queda, porque es muy interesante el lugar estratégico que están colocados, también son conocidos como los partidarios de Dios, que se dice Ansar Alá. Son un grupo armado, un grupo ya mayoritario de soldados, 300.000 dice que tienen. Ah, pa. Sí, no son, no es la guerrilla de Che Guevara, que eran 20, son 300.000. Dan la vida y todo lo demás, ¿no? Este, y tienen controlada la capital de Yemen y gran parte del país, y tienen más problemitas con las áreas del oeste y del norte, cerca de Arabia Saudita, ellos tienen un conflicto con Arabia Saudita, van a estar en un impas, y ellos surgen en la década de los 90. Y estaban ahí en guerrilla, cuando eran 300.000, y en el 2014, después de 24 años de existencia como organización islámica, guerrillera, etc., se rebelan con todo. Se pudre todo contra el gobierno de Yemen, y el presidente de Yemen y los muchachos que están ahí renuncian, salen todos cagando, crisis humanitaria, guerra civil, tiroteo, complicado. Una típica historia, tanto, se podría decir, generalizando un poco, ¿no?, de la situación de África como la situación del Medio Oriente, y en algunos casos se da seguido ese tipo de cuestiones. Bueno, el grupo siguió en conflicto, recibe el respaldo de Irán, que es una democracia, y se arma en medio una coalición contra Arabia Saudita, para cuidar a Yemen, y que se yo, como diciendo, che, no te metas con Yemen, que lo banca Irán, entonces da un poquito de equilibrio, un poquito de paz al quilombo. Pero, este... La guerra civil de Yemen ocupó a las Naciones Unidas como la peor crisis humanitaria del mundo en 2023, me parece un poco exagerado, y según ellos, 21 millones de personas, que son dos tercios de la población, son 30 millones más o menos, que necesitaban asistencia humanitaria, protección, y qué sé yo, se ve que claramente había una situación bastante violenta en Yemen, que tampoco fue noticia en el 2023, salvo que un cortito de un minuto en Canal 26. Sin embargo, los enfrentamientos de los UTIES disminuyeron de golpe el año pasado, en el 23 también, incluso cuando ellos mismos fueron declarados como una zona de intensa matanza, y qué sé yo, se calma la cosa. Y los rebeldes intercambian prisioneros, dialogan, hay un poquito de desequilibrio el poder entre los dos, si se dan cuenta que se siguen peleando, no va a ningún lado, y aparece Oman. Aparece Oman, que no es un señor, sino un país, y con funcionarios saudíes, se juntan, hacen un autofuego permanente, a la verdad saudita también, dice, bueno, vamos a restablecer relaciones con Irán, eso le cae muy mal a Israel, restablece relaciones con Irán, que era el aliado de Yemen, entonces Yemen baja un cambio, diplomacia, surge la diplomacia islámica, y se genera un proceso de paz. Los tutíes siguen las conversaciones mediadas por Oman, que fueron elegidas por las dos partes, por Arabia Saudita y por Yemen, incluso hay algunas guiños, y buenas, algunas acciones de buena relación, además de la devolución de prisioneros, y todo lo demás. Arabia Saudita, que restablece relaciones con Irán, es aliado, es el aliado principal, sacando a Israel, el más poderoso, y más poderoso que Israel, en el sentido económico y de recursos, de Estados Unidos. No era muy interesante, pero hay una situación ahí, muy previa a todo lo que venimos viviendo, en Medio Oriente, que viene dando un escenario de mudanza, de mudanza, ¿cómo se dice?, diplomática, y eso generó, tal vez la reacción exagerada de Israel, ante el ataque de Palestina, en octubre. Ninguna decisión diplomática, de guerra, de conflicto armado, lo que fuere, no tiene en la mesa, antes de decidirse todo el escenario, y el escenario era adverso a Israel, lo que estaba pasando, la pelea con Yemen y Arabia Saudita, con Irán en el medio, le venía bien a Israel, y esto se calmó y se cambió. Bueno, noticias, la política exterior estadounidense falla otra vez contra los UTIES, ¿qué pasó ahora en julio? Esto no se cuenta mucho, los estadounidenses vienen atacando a los UTIES constantemente, con la excusa de que son aliados de Arabia Saudita, que Arabia Saudita está en proceso de paz, y de alto fuego permanente con los UTIES, pero Biden no logra dar pie con, digamos, con ganarle a los UTIES, y lo único que logra es que más gente de Yemen, no UTIES, por lo menos no pida la intervención externa o no, o se alíe directamente, por lo menos políticamente a los UTIES, aunque ahora no religiosamente. Entonces, ¿qué pasa? Tanto no funciona el proceso de paz, que en el proceso de ataque a Yemen de parte de Estados Unidos, que el 20 de julio, hace poquito, la fuerza de guerra de Israel atacó al puerto de Hodeidá, que es en la capital de Yemen, que por supuesto está controlado por el lanzar alá, que son los UTIES, y hubo una gran explosión en una instalación de mercenamiento de combustible, le dieron a donde dolía, planta de energía, muerte de seis personas, bueno, el bombardeo fue represalia por el ataque de un dron del auror cáncer lanzado de territorio yemení que impactó a Tel Aviv el 19, causando la muerte también de al menos una persona. O sea, Tel Aviv es pasible de un ataque certero, o medianamente certero, de por parte de un país, no digo pobre, pero un país que no es una potencia militar y los dejen ridículos. A los yanquis y a los mayas. Aparte de otra cosa, ese misil, ese dron, pasó por arriba de la Arabia Saudita todo el viaje. O sea, hizo un viaje donde cruzó absolutamente toda la Arabia Saudita. La Arabia Saudita no sabe si ese bicho va a caer en la Arabia Saudita, si es un ataque o una nueva escalada de violencia de parte de Yemen, de los UTIES, a su conflicto con Arabia Saudita. No, dije, no, mira, ahí va eso, les avisaron, ya voy a tirar un pepino para allá, ustedes no digan nada. Pues si no lo bajan o, no sé, desautorizó. No salió nadie de Arabia Saudita a desautorizar el ataque. Bueno, logró una victoria tecnológica y simbólica al penetrar el territorio israelí y a invadir el sistema de defensa aérea de israelí infligiendo daño por primera vez desde el inicio de las hostilidades de octubre del 23. La decisión de Israel de retaliar sería de contestar contra infraestructura civil en lugar de objetivos militares. Lo que dijimos recién fue una planta de energía y un depósito de combustible. No son no son emplazamientos militares de los UTIES sino que son civiles. Tuvo ligar otra vez a, digamos, la desautorización de muchos países del mundo diciendo, bueno, cada vez que alguien te ataca le atacas a la población civil como venís haciendo con Palestina. Así que, bueno, sigue la escalada en la zona donde cada vez las implicancias son más de tono bélico, de tono violento, de tono agresivo y no ya de declaraciones o de bloqueos como el que hizo Turquía. Turquía todavía no participó de ataques ni nada, pero sí, le hizo un quite completo de colaboración comercial, completo de colaboración comercial a Israel. Estamos hablando de uno de los países más poderosos de la zona que es Turquía, que es la llave del Mediterráneo en esa zona del Mediterráneo como lo es Yemen, la llave del Mediterráneo y a la vez Saudita en la zona del Mar Rojo. Bueno, la verdad que la campaña de Estados Unidos para tratar de hacer que los UTIES noten que en Israel no funciona, el tráfico marítimo en el Mar Rojo, también, Estados Unidos no está pudiendo hacer nada para evitar esta actividad militar legítima, entre comillas, porque, bueno, es el paso, también que hay aguas internacionales por la profundidad, pero Yemen tiene esa premisa que tiene que ver con apoyar abiertamente a Palestina y a los países aliados a Palestina y a Irán en particular con el que tiene una alianza muy fuerte hace muchos años. El día del ataque a Tel Aviv es el día del noveno mes exacto del ataque de Hamas, como para darle más simbolismo al ataque, como sumándose a ese primer intento de desesperado de Palestina por liberarse de lo que viene pasando hace tantos años en la franja de Gaza en particular. Así que, los sutiles a pesar de la devolución de favores por parte de Israel con seis muertos y demás, lo vieron como una victoria por el logro tecnológico. Bueno, siguieron con los ataques a buques estos días. Perdón. Así que, estaba complicada la cosa ya. Ahí ya estamos hablando de lo que viene pasando ahora, pero la realidad es que los desarrollos técnicos militares de Israel bancados por Estados Unidos y todo lo demás no viene teniendo mucho éxito en lo militar, tampoco en lo que hace al diálogo y en lo que hace a participación de Estados Unidos en el en el conflicto y los conflictos que vienen pasando en el... Ya habíamos hablado de los intentos por el Departamento de Estado de Estados Unidos de ir a hablar con Netanyahu para generar conversaciones de paz y no lo está logrando. Este... Viajes al pedo como diría alguno porque van ahí a poner la cara pero cuando vuelven siguen las hostilidades Israel sigue haciendo lo que se le canta el mundo cada vez más plegado y vamos a ver qué pasa en estas Olimpiadas con las manifestaciones de los deportistas que estoy seguro que los y las deportistas ahora parieron el género total en los Juegos Olímpicos de París qué manifestaciones ahí está la delegación de Palestina vamos estaba haciendo tiempo sí para que llegue Yemen pero bueno llegamos a Palestina vamos Palestina bien lejos vamos Palestina carajo ahí está bien lejos de Panamá estos son países de mierda me gusta sí 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 queremos una mesa para Palestina bueno Panamá son sí la más gritada va a ser la más avancada ovacionada y sí así que bueno hablando de los UTIES porque claro uno dice los locos mierda esto están tirándole los barcos es una historia que viene sí la que estaba contando recién la que estaba contando recién su historia viene hace mucho y repito a mí me sorprendió mucho cuando leí bien la historia de lo que viene pasando con los UTIES desde 1990 es cómo se configura el mapa de tal manera que Palestina más allá de la absurda ridícula y desproporcionada devolución de favores que le hace a Palestina a Israel después de octubre ve cómo se está configurando el mapa Yemen ve cómo se está configurando el mapa y demás y decide esa acción Palestina también es una es como si dijera yo me tengo que mover cuando esté fuerte no me puedo mover sino porque estoy débil por un montón de motivos y se sintió fuerte yo creo que Palestina se sintió fuerte cuando Irán pacta con apoya a Yemen y le decía allí Arabia Saudita vuelve a tener relaciones diplomáticas con Irán hay toda una cosa pasando ahí y estamos en el medio de los joratorios yo creo que esto en 10 años se va a poder leer correctamente como civiles nosotros lo que estuvo viendo el alto mando de las distintas fuerzas de Medio Oriente con esa información a nosotros lo que nos llega estamos desvenuzando nadie habla de estas cuestiones y son muy importantes de hecho el quilombo de los yemeníes y de los utíes en el Mar Rojo no empezó después de octubre viene de antes en el Mar Rojo claro vienen atacando naves israelíes o barcos que van a Israel o aliados de Israel desde antes ya era un quilombo pasa que no se transparenta porque Estados Unidos no puede tener una guerra ahí no puede tener una guerra abierta ahí tanto es así que los utíes para ver hasta donde le da la soga le tiraron a Eisenhower es un portaaviones el portaaviones norteamericano para Estados Unidos es territorio norteamericano tiranle un misilazo aunque sea un misil que Plotino rompió nada por ejemplo que no fue el caso claro porque de ahí fue a reparaciones es una tocada de culo muy grande y es una tocada de culo bancada por unos tipos que antes de tirar este pepinazo en Tel Aviv dijeron tengo 300.000 tipos listos para combatir o sea están diciendo y Rusia fíjate vos que loco a poca distancia porque si hablamos distancias argentino latinoamericanas es al lado todo en Ucrania pone condiciones para la rendición de Ucrania para que Ucrania siga siendo soberana y las provincias de ellos sean provincias de ellos de Rusia o repúblicas como las dos que Herzog y la otra que no me creo que lo llama y te manda Donetsk Donetsk y Herzog gracias y manda un submarino y unos barcos a Cuba para saludar como diciendo muchachos ustedes están viendo el mapa mundial de lo que está pasando bueno usted tremendo usted sabe que yo le acoto algo siempre si es fundamental pero cortito yo espero eso está la república de Corea está Qatar y ahora viene la república del norte de Corea después del mundial que hicieron también nos cae en Qatar le mandé un a usted no le mandé a no sobre todo los que invitaban los asados el tipo ese que lloraba cuando Argentina clasificó para octavos ahí está Corea del Norte te invito a todo el mundial vas a ver todos los partidos y quedate conmigo Corea del Norte vamos Corea del Norte son bandiditas son poquitas la república democrática popular de Corea también nos cae bien sí por supuesto le voy a poner un audio en inglés a ver se lo voy a traducir si quieres yo en vivo sobre qué hablaron Trump y Zelensky a ver uy Dios porque es importante porque lo que usted está mencionando en el medio de estas dos semanas intentaron a matar a Trump en su mismo programa creo que fue justo el sábado noticias de ayer sí 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 noticias de antes de ayer se bajó Biden se bajó Biden hay elecciones en Venezuela yo le agrego no sí sí eso está bueno que es la agenda la agenda la agenda normal la agenda internacional la agenda normal sí no la agenda de Blasas pero escuchemos a Trump a ver dejame el micrófono habló con Zelensky lo llamó Zelensky lo llamó tuvimos una buena charla le dije tenemos que acabar con esta guerra son una máquina de guerra están enfrentando a quienes derrotaron a Hitler están librando una guerra la ofensiva primavera la ofensiva primavera nunca ocurrió le prometí tenían millones de minas tenían miles de tanques y me refiero a los rusos terminaremos esta guerra con un montón de rusos muertos pero un montón de italianos muertos nunca debió haber sucedido Biden nunca debió permitir que sucediera era fácil de detener y el presidente Putin nunca lo hubiera hecho nunca jamás nunca yo me pasa algo estoy decidido lo que me pasa con Trump lo detesto sí, sí, sí cómo habla cómo luce pero no siempre lo que dice porque pero va que yo estoy ¿sabes lo que pasa con el Trump acá? lo dije hace tres semanas hablando con Mateo dije Trump va a terminar la guerra con Ucrania y Trump se va a juntar con Putin porque a él le parece un tipo de la gran puta claro y respeta las cosas que el tipo hace porque el tipo es un par de hecho Putin es mucho más que Trump porque realmente gobierna su país sí, sí, sí no es un títere de el sistema de armas el sistema de drogas es el presidente del país ¿entendés? los milicos lloran cuando habla él ¿entendés? sí, sí y él lo sabe no es boludo y dice cuando yo gane aparte midió los yanquis no quieren saber más nada con poner guitarra no bueno y en esta parte que me parece interesante que dice son una máquina de guerra están enfrentando una máquina de guerra ahí se me va justo la verga esta pará porque no solo menciona Hitler son una máquina de guerra están enfrentando una máquina de guerra eso es lo que hacen pará eso es lo que hacen a eso se dedican sí es muy increíblemente a ver ¿se puede escarar esto? no se puede escarar a ver estoy mirando acá me gustaría poner no porque pero la puta que lo parió estamos en vivo señor ¿a Trump o a Putin? ¿a Trump o a Zelensky? tremendo bueno que deja para esta tiene muchos comentarios míos porque yo quiero retroceder y me parece para escribir comentarios bueno la ley de la paz al mundo y por el final la guerra que ha combrado tantas vidas y devastó de inumerables familias inocentes dijo también Trump acordamos que el presidente Trump dijo Zelensky discutir en una reunión personal qué pasos pueden hacer para que se ajuste y realmente duradera con todo después de la charla de Trump Zelensky así que es interesante la posición de Trump que yo yo lo dije ni bien se supo que iba a ser el candidato hablé con Mateo le dije este chabón va a terminar la guerra con Ucrania y las repúblicas van a ser las repúblicas y las cosas van a ser el chabón hizo las cosas como tenía que hacer Trump fue y conquistó territorio que tuvo su propia interrumpime vos su propia voluntad popular en una elección donde decidieron anexarse a Rusia en el año 22 en septiembre y Trump respondiendo a eso y Putin respondiendo a ese llamado de su pueblo ruso en Ucrania que fue el que peleó contra Hitler no como los otros y fue hizo una operación prolija correcta con la mínima cantidad de civiles posible no como Israel no como los demás y anexó las tierras y Trump dice tenemos que terminar con esta guerra son una máquina de guerra están enfrentando a una máquina de guerra esto es lo que hacen pelear guerras derrotaron a Hitler derrotaron a Napoleón están librando una guerra la ofensiva la ofensiva primavera que es lo de Rusia tanto Rusia como no queremos despertar ese monstruo porque viene por ahí es que sinceramente la paciencia que mostró Rusia la paciencia que mostró Rusia en esta cuestión es abrumadora y de hecho los mercados lo ven como algo tan correcto entre comillas que solo benefició a Rusia esta guerra solo le trajo guita lo dijimos en el programa anterior hace 15 días la economía rusa creció el rubro casi 70% aumentó su precio desde que empezó la guerra con Ucrania que no fue una guerra fue una operación especial de recuperación de territorio así la llaman ellos y yo leí en castellano el otro día porque en ruso todavía no puedo leer pero estoy estudiando la proclama de yo no puedo leer ni en español te costó no me bajé el video claro directamente me bajé el video para ponerle pausa porque como la transcripción es rápida estaba leyendo la transcripción sin escuchar entonces me interesaba aparte en que decía y hace la cita histórica y digamos y es algo tipo van pasando los siglos derrotaron a Napoleón derrotaron a Hitler o sea lo que hace Trump es ampliar el espectro es decir Rusia es la foto claro y además le está diciendo ya está pibe llegó el Trump es esa actitud y yo creo que esta visión geopolítica que tiene Trump es un gran capital para el político en este momento y lo tiene por eso se reunió con el y él se reunió con el Corea del Norte en su mandato es un tipo que tiene una visión es un tipo que conoce el poder desde otro lugar que otros políticos no tienen que es un lugar mucho más internacional porque el tipo hizo negocios con todos los países del mundo en su momento conoce perfectamente Europa conoce perfectamente el Oriente el viejo de él hacía negocios con China en los 70's o sea estamos hablando de gente que tiene otra noción de lo internacional de hecho el gobierno de Trump anterior fue un muy buen gobierno a nivel gestión internacional no jodió en América del Sur estuvo en otras cosas sí, sí, sí desde otro lugar lo hace no, yo cada día más republicano sí, ya veo yo soy la banda de Trump desde hace rato lo sé la que habló de la situación en Palestina en Gaza fue Kamala no sé si lo escucharon ayer Kamala Harris lo textual dice lo que ha pasado en Gaza en estos últimos nueve meses esas imágenes de niños muertos y personas desesperadas que huyen algunas por segunda tercera o cuarta vez no podemos mirar para otro lado ante estas tragedias no podemos permitirnos quedarnos insensibles ante el sufrimiento desde un lugar humano hablaba de los palestinos o hablaba de no, no, no no, no no hay niños muertos corriendo en Israel por supuesto también tuvo palabra de solidaridad con los rehenes israelíes hermanos de Hamas qué raro me suena cuando estás tan café con leche no tienes gusto a nada en lo que apareció un llamamiento a los votantes estadounidenses pidió realizar un esfuerzo para entender que el conflicto de Gaza no es binario de buenos y malos y que hay que entender la complejidad y los matices de la historia y de la región ah, se está invitando a votar a Trump básicamente no pareciera que sí y lo que dijo bueno tiene que ser inmediato el alto al fuego ¿en dónde? en Gaza en Gaza ¡Bien! pero al final están mandando poca gente los... los... los OEA sí, Israel están mandando poca gente yo creo te digo la verdad estamos muy encima del quilombo pero me parece que la elección en Estados Unidos y los movimientos de Trump van a ser determinantes de vuelta lo que dijo Harris parece una apelación más que una autorreferencia Hace falta tener conocimiento Y yo te garantizo esto No soy quien para que me creas a mí O tener yo más garantía que ustedes No tengo ninguna duda de que Trump Tiene mucha más noción de la cuestión internacional Que todos los otros candidatos que han dado vueltas Y que ella Y que todo lo demás Pero es muy pro-Israel Yo no creo que se meta directamente Por eso Kamala Harris habla De Palestina Porque sabe que el otro no Él no va a hablar, pero te voy a decir algo No va a hablar, pero va a ser Puede ser, puede ser No le va a sacar de... No, no, no Pero hay otro dato Fue Netanyahu al Congreso de Estados Unidos Ella estaba invitada además Como Presidenta del Senado Y no fue Eso es una gran señal Mientras siguen las protestas En la Universidad de Colombia Pero bueno Va tirando ahí una línea De cuál es su posicionamiento A diferencia de Biden ¿Cómo llueve en París? Che, les cagaron la fiesta Lleve París, sí No, pero llueve mal, ¿eh? Lleve viento ¿Eh Tajikistán? Estos también son soviéticos, ¿eh? Guarda con esto Son ruso Son más rusos que mirar la ropa Bueno, no tenía lo de Kamala, ¿eh? Esto fue ayer, sí Sí, sí, sí ¿Y tiene lo de Tomala? ¡Eh! Fíjese Google-in Google-in ¿Estás espoileando? Google-in No, no Bueno, no ¿Estás espoileando? Para echar el teléfono Taipei, aguante China Tomala, no corre ¿O sí? Ahora vas a entender cuando Ah Me encanta Se viene entonces la noticia comentada Tanda, vamos Tanda Rápido, rápido